excelente sabadito familiar y de amigos a todos nuestros amigos y amigas de asadón de palo ojalá disfruten mucho esta tarde noche de fin de semana riquísimo quien no la está pasando para nada bien es nada más y nada menos que la chepa chepina chepinocha destacten y no únicamente porque cada vez confirma más y más el resultado de su ya gran fracaso musical sino porque también es poseedor de un repudio social generalizado que lo ha llevado a ser reportado cada vez más y más y que la asistencia en sus bailes moleros sean de verdad de pena ajena tal vez no sea mala idea para variar ir aprendiendo algún oficio nuevo ya que parece que su hocico ya no le va a dar para tragar esto es hasta dónde va como ya todos sabemos el declive de la página molera es toda una realidad pues los innumerables reportes sobre los contenidos indeseables que crea este sujeto son cada vez más repudiados por el público y la gente que ya está cansada de mantener a vividores mal agradecidos de las redes sociales esto ha llevado al chaparrito a crear cualquier cantidad de tonterías para poder seguir viviendo la vida fácil de holgazán y para muestra observen el siguiente vídeo y aquí andamos en la internación internacional house music de los ángeles la casa del perro acá andamos con los muchachos ahorita vamos a mostrarle todas las cosas dónde andamos cómo se ve el videito por ahí si se alcanza a ver bien me conecte en vivo un ratito no 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 o no no cero contenido de algún valor el tipo ha fundido por completo sus neuronas ya solamente balbucea tonterías que no tienen sentido alguno sin comunicar absolutamente nada pero lo hace porque obviamente la morisqueta no se paga sola es igual que los tapas pues ya pero suena chido dale no suena chido esto ya no es para disque saludar a su audiencia esto es sólo para generar de manera forzada algunos dólares ya que de la música como juan lo aseguró aunque trataron de corregirlo no se puede vivir entonces ahorita chambearle chambearle y tratar de contar lo que se puede a lo poquito que y cuando ya haya modo que ya que ya se completó sí porque de la pura música pues no necesitamos hacer otra cosa para preparar o sea si se puede pero es otra otra felicita más que te lo va a dar puedes hacer más claro que esto lo dice un fracasado la industria musical es multimillonaria pero sólo para quienes tienen talento o carisma y la realidad es que el tema de la música para los hermano tacuache la cosa pinta muy mal está sacándolo si lo salta el respeto otra cosa pues entonces sí que déjenme dar palo su problema ahí pásalo pásalo salen ala la copa jajajaja ahí estamos con el amigo cantiflo Y pinta tan mal, que si el cejas de azotador seguro pone hasta para la gasolina, debido a la tan mediocre afluencia que tienen sus bailes, imaginen lo mal que les va a los demás hermanos Tlacuache. Aprovechamos este breve instante para enviar un saludo a nuestro amigo Josecua, recibe un cordial abrazo de tus amigos de Asadón de Palo. Durante la reproducción del video, es muy sencillo notar que la transmisión solo se ha hecho con fines de crear cualquier estiércol audiovisual. El objetivo de este PLL es poder monetizar cualquier cosa que transmita, aunque lo que emita no tenga absolutamente nada de interesante. Ay, sí, sí, así tenía las cortinas. A ver si no. Ay, vamos a un elevador que tiene más de 100 años, a ver si no se cae. A ver si no se va la... A ver si no se va la señal. Mírenme cómo me subo a un elevador. Así de precario el contenido de este pseudo inteligente sujeto, urgido y necesitado por monetizar. Tanto así que para no afectar a su bolsillo, al llegar a un punto con música, dice que no puede acceder al lugar. Claro que puede, pero no quiere, porque lo primero es su bolsillo y su codicia. No más que hay música, no puedo. No puedo. Si hay música, no puedo. No, casi copyright. Si no, vámonos mejor. Si quieres, vamos a ver. No, no puedo. Con poquito que... Si es que si hay música, nos dan copyright. Veníamos acá a mostrarles algo, pero no se puede. Claro que se puede, estúpido lenguardo. Realmente no le interesa mostrar nada a su gente. Lo primero es lograr monetizar, su propio beneficio. Y si no lo obtiene primero, ya no les mostrará nada a las borreguitas. Siempre el interés por delante. Pero cero, güey. Cero. Si se puede. De forma casi inoportuna para él, se le sale lo natural y la chica delicada que lleva dentro, y demuestra su pánico y cómo se le frunce el asterisco. Ay, a mí me da miedo arrimarme para acá, vale. ¿Qué pasa? Eh, me da miedo arrimarme ahí. Esto se va a llenar. A ver, acércate para allá, güey. Da miedo a mí las alturas de andar en todo esto. Ay, babosa, me asustas, burra. Claro que te dan miedo las alturas, por eso saboteaste cada una de las oportunidades que tuviste para penfuar y hoy te arrastras en las penumbras del fracaso. Agua, primo. Sí sentiste mi herido, ¿verdad? Aguas, agua. Ah, primo. Ay, sí, 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 cállate, babosa. El primo piso este pozo ahí y ya andaba caído para abajo. De repente también saca su lado de boticario y remediero de cuachalalatas para dejar en claro que él ya domina el conocimiento para curar enfermedades que aún la ciencia no ha podido curar. Estas se llaman calanchoes. Son buenísimas para lo que no se imaginan. Calanchoes, todas estas. Esta también se llama calanchoe. Todas esas son buenísimas para lo que menos se imaginan. No puedo pronunciar para qué. Pero esto es buenísimo para lo que dicen que según no tiene cura. Esto es buenísimo para todo eso. Una tecatita que la cortas de esta, la echas en la licuadora y vámonos para adentro. ¿Sabe alguien cómo se llama esta planta? ¿La conocen? Pero lo verdaderamente interesante en este video es que la gente le demuestra su repudio con cada vez mayor fuerza. El tipo tiene tantos comentarios donde le dicen sus verdades que no le queda más que leer estos mensajes en su contra. Gracias Angélica Angui por estarnos mirando. Gracias por esos comentarios. No le haga caso a esa cara de ya sabe quién es. Ella podrá decir lo que quiera. Pero está en una vil mentira. Nomás que la gente va a inventar y van a decir hasta lo que no. El día que yo quiera arreglar, yo lo arreglo. Yo no ocupo mandar a ti a Karin ni a Carlita. Esa gente que nomás está hablando eso es por, ya saben por qué. Por coraje, por todo. Qué triste ver tanto Jair en las redes. Si no les gusta un contenido hay demasiado que ver. Pero en fin, es el mundo en el que vivimos. Bendiciones. Emanuel Gueya, así es. La gente nomás le gusta estar criticando, peleando allí. Gracias a Damaris Otelo por estarnos mirando también. Esa señora que está hablando mal, que la tía Karin, que Carlita, que andan en México. Que ayudándome por un niño menor de edad y que no sé qué. No le hagan caso a esa señora. Todo lo que está diciendo, lo inventa. Y yo se los juro por mi madre y por Dios Santo. Que es una total mentira. Mentira, mentira, mentira. Ya en las redes todo inventan. Todo hacen y dicen. Nada más para generar vistas, tener audiencia. Y pues estar allí, manteniéndose. ¿No se habrá mordido la tremenda lenguota que se carga este pedazo de remedio? Gracias a Marilis Castillo por estarnos mirando aquí. Gracias por apoyar con sus comentarios. Gracias Alicia nuevamente. Gracias a Marilis por estarnos mirando aquí. Gracias, eso es lo que me gusta. Que critican, pero que están mirándome. Eso. Y mientras se aventó otros 10 minutos de video de vómito de contenido sin sentido, lo evidente fue notar que aunque aparenta disfrutar de las críticas, lo cierto es que los hechos están en su contra. Y los hechos marcan que este tipo ya no va a durar mucho tragando de las redes sociales, pues la gente está avispada y cada vez tiene más detractores. La gente ya abrió los ojos y no van a seguir manteniendo a la escoria social que vive a costillas del público. La sociedad repudia a estos holgazanes, vividores y sanguijuelas que no tienen oficio ni beneficio y poco a poco los van a terminar por depositar en el cesto de la basura que es justo donde pertenece. No olvides decirnos lo que piensas en la caja de comentarios. Así que te invitamos a suscribirte y estar listos para lo que viene. Te enviamos un abrazo con aprecio y no olvides nunca que tú y nosotros somos Asadón de Palo.